Yo me la pasaría la noche dando, dando, dando Y suena alta previa Yo me la pasaría la noche dando, dando, dando Dando, dando Yo me la pasaría la noche dando No te es una huella, es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' que ande loco en verla No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Tiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' que ande loco en verla No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Tiene lo que quiere siendo la más bella Conmigo es quien descarga toda su furia Aquí te da su amor y a mí me entrega toda su lujuria Ella usa su astucia Pa' envolverte con la palabra linda y a mí con la frase sucia Mientras tú le compras flores para sorprenderla Yo en mi casa maquinando cuando golpeé a tenerla Porque yo soy el grabar del que la transporta El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha del tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha del tranque el doble seis El humo no me deja ver Esta puta enamorada El piquete y del poder Pero son tantas pa' escoger El que no sé cuál me va a coger los filis rotas Con un carrusel cero problema Pero el que se alce solo Tenemos a ella Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partía como la nueve Tener a toda la disco chichando con robo Chichando, chichando, chichando con robo Chichando, chichando, chichando con robo Tener a toda la disco chichando con robo Ya con la voz Tener a toda la voz Sabe, son despacito, de costa Cuando sale para el plan de Reddy Suavecito, despacito de costa Cuando sale para el plan de Reddy Esa nalga está pa'l cache, 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 cache Si estás tu rap es a gache, gache, gache Le doy hasta que se empache, pache, 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 pache A tu novio le falta calle, más que se calle Esa nalga está pa' el cachi, 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 cachi Cachi, 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 cachi Esa nalga está pa' el cachi, 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 cachi Cachi, 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 cachi Tapa el cachi, que se empache, pache, pache Ocha simpática, la mástica La cara que hace cuando hayan la miranda Es mágica y trágica Su ropa siempre está aquí Está en la cama y ella se lástica Es macho, no es machica La toco, corte, cándica Yo lo siento, la presión Pa' tapar con el mahón Se suelta el cinturón Y me pongo tu ron La presión Mándale el terminador Esto no termino Que caleses, baby El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la lecho es la ficha El tranque, el doble seis Moviéndose rádicos Cuando oigo testigo Pongo cara de dramático Este baby queda estático Saba el zapatino Pa' bater me pongo sádico Yes Fumo y se me quita Lo que asumático Ay Salimos de noche Sonido en los coches Como te encendía Ah Pasé por la noche Me sigo en la noche A tu ría, 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 ría La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio Atorqueéndome Yo sé que le duele Que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche Sonido en los coches Como te encendía Pasé por la boca Me fui para el monte Hasta el otro día Antes no tenía en el coche Ahora estamos veces en el coche Hay aquí perfumes de noche Vos días de noche Es una bandida Ah 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 Ya se sentí Tu pasa cool Baby Tu pasa cool Si Hachas diferentes No le gusto con music Vamos pa' la clan de Tu tranquila No se va a pasar Ningún nacional Con los giras Ando con el TRO Terremoto Pasó Que rehúman los mejores jugadores de tú Y plantas cool, dorados de azul Se taparon estos fucking animales de su Y paso hater que a la gita Paso como quede haciendo la gashita Estamos soltando bombas pa' yo somos terroristas Si usted quiere, salimos de noche Sonando en los coches, la moto encendía Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes me atendía en el tour Ahora estamos desde el alcohol Y es un perfume de noche, día de noche Sonando en los coches Prende la compuy, pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo, hay que dura mi nana Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, pa' un par de fotos La sube al Facebook y a todito vuelve loco En sus labios lip gloss, retoque del blush Y me tira directo un call Me dice el hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú, como dice Fido mami, es el actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tabú Poca ropa, poca luz Poca tequila, whisky, lo que quieras tú Se me pone diabólico, no le aplico técnicas Bajo efecto de alcohol y te doy trabajo Pa' convertirlo en mi bolcajolica El otro día nos vamos guiado de chopa, holy Viviéndonos la movida, lo holy Tú me quemas Exacto así como te trato yo Tú me quemas Sabes como llevo el telecontrol Tú me quemas Te agarras así por la cintura Sabes que como yo no hay ni como tú niña Tú me quemas Te matas y en el demo lento Tú me quemas Te eleva en el procedimiento Tú me quemas No hay más nada que buscar Conmigo se vive el momento Saca la cámara Un par de fotos La sube al Facebook y a todito vuelve loco En sus labios lip gloss Retoque del blush Y me tira directo a un call Me dice hoy te quiero a ti No quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos aparte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Demuestra lo que tú, tú, tú tienes para mí Me muevamos mami al mambo Que anoche sí que sí Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared Muelvelo en la vida y será tú sabes como es Como dice Fido mami esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de don y el tabú Poca ropa, poca luz Poca tequila, whisky, lo que quieras Tú dime quién más